Este personaje rompió las cámaras. ¿Qué haces? La indagación de cualquiera de comunicaciones. ¿Qué haces? No, rompió, rompió, se rompió, se rompió. Está bien. ¿Cómo ves esa parte? Yo no les voy a pegar. Le preguntan a Kenny Aos acerca de Naim, y es que ustedes saben la polémica que estuvo pasando acerca de Naim y lo que le hizo a los reporteros, pues ahora hasta le preguntaron a Kenny Aos al respecto sobre eso, diciendo que, y pues obviamente sabe a qué se refiere, obviamente, pues yo creo que todos vimos lo que sucedió y pues ella luego, luego la agarró y dijo que ella no les iba a pegar. Pero es una constante que ha sucedido con varios famosos que caminan, 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 y le hacen sorias que presentó un incidente muy desagradable, donde este personaje rompió las cámaras. ¿Qué haces? La indagación de cualquiera de comunicaciones. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Está bien. Está bien. ¿Cómo ves esa parte? Pero yo no les voy a pegar. Pero pues, obviamente como que le dio penita a la Kenny Aos que le estuvieran preguntando al respecto, Ya que como que se ve a veces como que pues obviamente como que a veces se avergüenza de la Yeri Mua, obviamente pues siempre Yeri diciendo que son íntimas amigas y luego Kenya O sale con que pues se están conociendo, que son pues que se llevan bien pero que no son amigas. Ella en ningún momento mencionó lo mismo que Yeri Mua, así que pues obviamente le ha de verdad super demasiada pena que pues ella conoce demasiado a Yeri Mua y más por lo que estuvo haciendo Naim.